Música 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 Hey, what's up everybody? Que onda carnales Estamos de vuelta con The romantic Cornel Y hoy vamos a reaccionar A Jonabuni Chontín Tipao Vaya que bien sabes ¿Qué vamos a reaccionar? Hoy vamos a reaccionar a Cómo tratan los mexicanos A los extranjeros, una experiencia De un extranjero que está en México Y pues Chuce de cosas Los extranjeros están en México Me creía que iba por otro sentido el vídeo Porque mi profesora de historia Fue a México Y luego fue a Estados Unidos Y veía como los estadounidenses trataban a los mexicanos Ajá Tal vez creía que iba más por ahí Pero bueno Vamos a ver cómo lo trataban los mexicanos a los extranjeros Va, a verlo Ven Otro vídeo Excuse me Excuse me Excuse me I need to go to Socalo But I only have credit card And cash I have no... It's 5 pesos It's a gift I only have 5 pesos here Hola, mis amigos Hola Hola Lo실 It's 29 Pues primero voy a hacer un cámara de contacts Yo ahora estoy en Mexico en Mexico Yo en Mexico no puedo ver el correo por las aguas El correo del correo de los correos no es sin alegría Miρο del correo es como un correo de CO2 Pero en México es sólo un correo de correo de correo No puedo verlo en el correo de oilyo Yo en el correo de las aguas son 5 pés 5 pés en el correo de 300.000 € Y en el correo de correo de correo de correo El correo de correo de correo de correo de correo Normalmente será de correo de correo de correo Entonces, hoy voy a un gran viajante con un gran viajante y no hay dinero, así que no hay dinero. Y si te ayudas, no hablas de español y no hablas de inglés. ¿Cuál es el mensaje de los mexicanos? ¡Vamos! La actuar de Guirillo. La actuar de Guirillo. De Guirillo. Sí. La actuar de Guirillo. pero yo no hablo en español ¿Qué tal? Excuse me, necesito ir a Poli Forum pero no tengo un cartón pero ¿dónde puedo ir? Gracias Gracias Excuse me, I need to go to Sokalo but I only have a credit card and cash but I have no card No problem How much? How much? Excuse me I need to go to Poli Forum Si But I only have a credit card 6 pesos? 6 pesos 6 pesos I can give you 6 pesos ¿Listo? 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 Vamos a invitar If Tens aquí depende de quien te cruces primer factor encuentra a alguien que te entienda el inglés esa es buena y se irán apartando de ti poco a poco segunda nadie te invitaría no, 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 segunda es que el primer factor sería alguien que te haga caso que te entienda pesado, pesado alguien que te haga caso que sepa inglés y a tercero que sabiendo inglés y tal, encima te invite claro, que no te diga pregunta en información o lo que sea de hecho, yo la verdad es que no creo no creo que nadie o un porcentaje muy bajo probablemente dejaría entrar a otra persona con el pase ¿no? yo diría que no igual hay mejores personas de las que me creo pero sí conocemos a la gente de España creemos que esto no sería lo habitual disculpe 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 pero solo tengo 5 y no tengo cartas pero solo tengo disculpe 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 mira, esa chica ha pasado de él ¿ah sí? sí, diría que sí no le estaba dando a la chica disculpe disculpe ah disculpe sí, sí no le estaba dando a la chica pero yo tengo 5 y no tengo cartas tengo esto ah ¿cuánto? just put it me lo regaló me lo regaló es 5 pesos? es un don ah no tienes dinero no tengo dinero pero no tengo no tengo cartas no tengo cartas no tengo cartas tío no le duela la gente o sea es un costado si te gusta tú puedes darte esto con mi cartas ah ah ok sí no tengo cartas no tengo cartas ah ah ¿Cuánto? 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 No, no, no. No, no, no. Es... Es seguro. Solo tenemos 5 pesos aquí, pero si quieres, puedes venir conmigo y ponemos este dinero aquí. ¿Ok? Ok. Es que pierdo el tiempo, o sea, más que pagarle, que eso al fin y al cabo puede salirte solo, ¿No? El pagar y dices, bueno, le pago y ya está. El perder el tiempo con alguien, ayudarle. Ir con él, enseñarle dónde está el banco, dónde está información y si la información no se aclara, estar allí, que probablemente lo esté la chica y para que se lo expliquen bien. ¿Aquí? Eso sí que es muy raro. No sé. Además, la gente del metro o que van en bus y tal, que suelen ir con autómatas. Claro, que tienes como la hora exacta, quieres coger el tren exacto y demás. Sí, sí. Desde luego. No, me está pareciendo de loco. I can put this money here. Ok? Ok. 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 Ahora tiene que hacer que usted compre su tarjeta de 10% de pesos, ¿no? Sí, lo he hecho. Ah, yo creo que sí. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿Qué es eso? ¿Es que son una familia? Yo creo que la mayor parte de los mexicanos se podrían ayudar. Antes de venir a México me decían que México era demasiado peligroso para viajar. Es lo que se suele decir. Sí, así es. Tartel, drogas, asesinatos, robo y demás peligros era lo que más oía acerca de México. Me habían dicho muchas razones para no viajar a México, bueno, por México. Pero ahora que estoy aquí he experimentado mis propias razones para decir por qué sí debería de viajar por México. Desde luego las personas son... Comidas, cenotes... ¿Qué son cenotes? Ah, cenotes son cenastrales. No. No, tío. No ven clip de este momento. No. Los cenotes eran unos parajes naturales que tienen ellos redondos. Ah, sí, 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 vale. Claro, que bajan hacia abajo. Son como brutas. Sí, que estaba plagado México. Claro. Y abajo hay un espacio abierto. Con agua. Es como una cúpula no abierta, si mal no me equivoco, y abajo con agua. Y esos son los cenotes que son famosísimos en el mundo. Vale, sí. Cenas grandes. Ahora cuando cenes así una cenota te acordarás de los cenotes. Claro, es que aquí una cenota, una cenota es como una cenota. Es una palabra rara, no la he utilizado, pero digo igual... Comidas, cenotes, ciudades hermosas, mares, etcétera son algunas de esas razones. Ay, qué bueno. Hay muchas razones por las cuales se debe de viajar a México, pero lo que más me ha gustado es la amabilidad de los mexicanos. Sí. Es lo que coincide todo el mundo, eh. El deseo de ayudar. El vagabundo. Espero que a través de este vídeo los que solo piensan que México es peligroso sepan también que en México existe mucha calidez. Oye, qué guay y que además lo haga para concienciar. Espero que me ayuden para que más gente vean este vídeo. Gracias. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Qué chulo y la bandera. Qué guay. ¡Ay! A ver, es que desde luego es un comportamiento que aquí en España no es para nada habitual, no es lo que se suele ver. No, pero ni en España ni en muchos otros países no creo que sea tan frecuente la publicidad. De hecho, a lo mejor, como lo máximo que puedes conseguir aquí es que alguien te ayude a buscar información en otra parte. Te ayude y que no pierda mucho tiempo. Claro, claro. Pero que te regalen un pasaje desinteresadamente y luego te digan, no, no, no hace falta que... No. Aquí, por aquí, no sé. Es que también hay mucha estafa, por desgracia, de gente que se aprovecha y tal. Y entonces eso da pie a que la gente ya diga, no, no, no. A mí no... Sí, no me molestes. Porque igual se hace pasar por... Aquí les llamamos guiris, ¿no? Gente que habla inglés y tal. Y luego es uno que te intenta robar la cartera, ¿no? Siempre pensamos un poco peor de lo que piensan los mexicanos que son amabilidad pura, amor puro. Y dicen, yo confío, ¿sabes? En que esta persona es buena y tal. O sea, que increíble. Afianzando la... El pensamiento que tenemos de que México es todo amor, vaya. Sí, sí, sí. Hasta. Así que, si os ha gustado, ya que sois todo amor los mexicanos, dadle un buen like. Dejadnos por los comentarios si queréis más este tipo de vídeos así de culturilla, de cosas de México, que a mí me encantan por lo menos. Sí. A mí también, descubriendo un poquito el panorama de México. Y pasad también por el canal de The Romantic Corner. ¡Ah, por cierto! Que hemos llegado a 10 caras, ¿ya? ¡Ah! ¡Hemos llegado a 10 caras! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Me lo he pillado esta mañana y no me he acordado de decirlo. ¡Ja, ja, ja! Y... Ahora... ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora ya nos despedimos. Seguidnos en las redes sociales, que también tenemos presencia en Instagram. Aquí están nuestros Instagrams. Dale like. Despedirme todavía. Suscríbete a este canal. Y... ¡Hasta pronto! ¡Delfines extraños! ¡Tarán! ¡La fusión! ¡La fusión! ¡A la fusión! ¡Les y la fría! ¡Las que salen! ¡Las que salen! ¡Las que salen! ¡No, la y la tarjeta! ¡Hasta pronto! ¡Las que salen! 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 ¡Gracias!